de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental exigieron a las autoridades federales y estatales y municipales justicia y transparencia en el asesinato de Noé Vázquez Ortiz, miembro del colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre y del MACDER, que se oponen al megaproyecto hidroeléctrico El Naranjal. Asimismo, solicitaron el respeto a los derechos humanos de la familia de Noé, particularmente a su esposa, quien dijeron ha tenido que cambiar de domicilio por sentirse amenazada. Una investigación imparcial y a fondo de los hechos ocurridos. Proceso que castigue no solo al conjunto de autores materiales, sino también a los autores intelectuales y a todo aquel que esté vinculado en este crimen. Igualmente, que se investigue la probable relación de la muerte de Noé, con su oposición al proyecto hidroeléctrico El Naranjal. Los ambientalistas exigieron que se garantice la seguridad de la familia de Noé, así como la del niño testigo que lo acompañaba en el momento de su asesinato y sus familiares. Igualmente, para todos los miembros del colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre, del pueblo de Amatlán de los Reyes y sus municipios circunvecinos. Demandamos respeto y seguridad para los integrantes de los movimientos socialmentalistas. Justicia para Noé y seguridad para los pueblos. Cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico El Naranjal. Y es que recordaron, Noé fue asesinado de forma salvaje, degollado, maniatado y colocado en posición ritualística. El pasado 2 de agosto del 2013, en Amatlán de los Reyes, los detenidos de nombre Jonathan Contreras, Armando Tlaxcala y Luis Enrique de la Cruz, están siendo procesados por la jueza de control y juicios orales, Tomasa Delgado Cerna. Sin embargo, los inculpados están solicitando un amparo indirecto contra la vinculación a proceso dictado por autoridad, señalada, que argumentan que su detención fue ilegal y que el auto de vinculación a proceso y la imposición de medidas cautelares preventivas es improcedente. Nos preocupa que aún con dicha evidencia, estas personas salgan libres. Por ello, responsabilizamos al Poder Judicial Federal y del Estado de Veracruz, al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal, en caso de que se llegue a liberar a estas personas. Informó para Oye TV, Delmechel Miranda.